¡Muchas flojeras, demasiadas tareas y sueños! Vamos a ver qué mejor es de tarde. ¡Matemáticos! ¡Qué aburrimos! ¡Químicos! ¡Ese pasa todo! ¿Valores democráticos? Los valores democráticos son las... Gracias. Gracias. Justicia es el valor que inclina a orar y juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Tolerancia es la capacidad de aceptar ideas y opiniones distintas a las propias. Pluralismo es la forma pacífica y productiva en la que debemos respetar las distintas formas de actuar y pensar de cada persona. Libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse en un sentido u otro y de hacerlo siempre y cuando no va contra la ley. Participación es la intervención de los ciudadanos en las actividades voluntarias respetando los valores democráticos. Igualdad es el trato que reciben todas las personas sin diferencia económica, física o cultural y las leyes y autoridades deben respetarlas con el mismo trato. Democracia, la democracia es la forma de organización social que atribuye la titularidad del conjunto de la ciudadanía. Y todo esto se tiene que hacer con responsabilidad. La responsabilidad es el cumplimiento de todas tus obligaciones. ¿Me hablas a mí de responsabilidad? Perdón, ¿me hablas a mí? ¿A quién más? Hablas y hablas y hablas de responsabilidad cuando ni siquiera sabes qué es eso. ¿Sabes una cosa? No deberías ni de existir. Prim Waiting. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tus obligaciones? ¿No verdad? ¿Entonces? Entonces, ¿si no te reclamo? ¿No me acuerdas? Si te acuerdas de reclamar y no de hacer tu tarea, pienso, ponte tu parte y veras como cambiar las cosas. Tú puedes, 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 tú puedes Cierto. Yo puedo. Puedo ser mejor persona, mejor estudiante, yo puedo. Los valores democráticos son las cualidades que tenemos todos los seres humanos Dichas cualidades nos ayudarán para ser mejor persona No lo hagas, esto no te sirve para nada Mejor vamos a una fiesta ¿Fiesta? Es viernes Es viernes El cuerpo lo sabe Va a haber alcohol, amigos, música Ah, y mira el chico que te gusta Vente, va a ser divertido No, me estaba esforzando por hacer mi tarea No quiero ser como los demás Yo puedo ¿Y todo esto para qué? No entiendo No confundas libertad con libertinario Todo en esta vida te gana El respeto, la confianza, hasta el conocimiento Estudiando, la verdad nos hará libres ¿Qué es esa tontería? ¿La verdad nos hará libres? ¿Eso qué? La verdad no sirve para nada El mundo está lleno de corrupción Así que no vengas aquí a llenarle el sueño con tus sermones Cierto, el que no tranza, no avanza Tú eliges Recuerda darle a tu ser, ese pensar, esa libertad Tú eliges, tú eliges, tú eliges, tú eliges Yo elijo Tú eliges, tú eliges A ver, pequeña, estás atrás de ti misma Todos somos iguales Bueno, casi todos Tú eres libre de expresarte como tú quieras Nadie te lo debe, ¿qué dice? Ahora sí, estamos iguales ¿Hablas de igualdad? ¿Qué es eso? Igualdad se origina en la gente La gente es el hombre como la mujer Sin importar religión, credo, ideología, nacionalidad, sexo, raza, color, pensamiento Recuerda una cosa, todos somos iguales Todos, 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 todos Cierto, todos somos iguales Esto me está agradando Pero, ¿habrá algo más? La responsabilidad me ayudará a ser mejor persona La libertad no la debo de confundir Y la igualdad, todos somos iguales A ver, a ver, a ver, a ver No todos somos iguales Tan solo mírate y mírame Todos somos iguales sin importar la cultura, la raza o hasta la economía De dinero ni hables Con dinero baila el perro Si vas a un lugar y te ven bien Con dinero te van a tratar bien Pero si vas a un lugar y te ven X Pues ni quién te pele Pero para obtener todo ese dinero necesito escoltarme Necesito desconocimiento ¿Conocimiento? Por favor, si no te das cuenta Fíjate quiénes nos gobiernan ¿Y sabes por qué nos gobiernan? Fue gracias a tu desordanezma Pues para mí no funciona esto Las fiestas, el dinero, las malas compañías Son necesarias para pasarla Relax Pero ¿de qué es el crecimiento de esta diversión? ¿Se apartó tu vida? ¿Qué? 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 Yo no voy a seguir a los demás Yo voy a crear mi propio camino ¿Qué? ¿Ya te están convenciendo? ¿De actuar y pensar diferente? El pluralismo es la forma de vida pacífica y productiva En la que debemos respetar las distintas formas de actuar Y pensar de cada persona ¿Tú qué dices? Que me confunde ¿Qué? ¿Por qué? Porque unos dicen esto, el otro No los entiendo Por favor, tú solo relájate De esto se trata el pluralismo Lo que puede ser bueno para unos Para otros no lo es Lo que debes hacer es mantener tu mentalidad abierta Para recibir nuevas opiniones Relájate 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 Justicia Tolerancia Pluralismo Libertad Participación Igualdad No, 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 no No, no, no Justicia Tolerancia Pluralismo Libertad Participación Igualdad ¿Qué tienes? ¿Qué no ves? Estoy harta ¿Por qué? Porque dicen que haga esto El otro ¡Ush! Tú solo sé tolerante Recuerda que no todos pensamos iguales Y que estamos en una sociedad En donde hay muchos problemas Pero hay que saber solucionarlos Tú solo sé tolerante Tranquila Calma Tolerancia Tranquila Tolerancia Calma El pueblo Unido El pueblo Unido Jamás será vencido Unido Está sola Pues de esto te hablo Prefiero estar durmiendo que estar haciendo tu tarea Recuerda Si hay apatía No hay participación Y si no hay participación No hay democracia Y sin democracia Ya nos cargó el payaso Pues de esto te hablo Participa Participa Oye tú ven Habla con ella ¿Qué te traes con la democracia? Democracia Por favor ¿Qué es eso? La democracia es la forma de organización social Que atribuye la titularidad del conjunto de la ciudadanía Bueno, para que lo entiendas La democracia es la formación de todos Y para eso tienes que entenderlo A ver dime una cosa ¿Di de tu tarea? No ¿Di de tus obligaciones? No Ok No sigas cuando no cumplas Y no reclames cuando no das Ya te lo dijo participación Te puede llevar a logros muy grandes Tanto como individual Como en la sociedad Pero pon de tu parte Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Pues sí Pero ¿Para qué? Si la justicia ni existe ¿Me hablas a mí? Sí Si quieres una calificación justa Y un trato justo Debes desforzarte No serviría de nada Con tan solo un error Me desvanece Si ya no quieres estudiar Salte de la escuela Busca un trabajo Vanga hasta en tu casa Haz algo No sirvo para la sociedad Actualmente Vivimos en uno de los peores desórdenes Y finalmente hablando de justicia Aquí La justicia ¿Dónde está? Si no sabes tú ¿Cómo voy a saber yo? Así es esto Tú no eres justa Tú eres injusta La justicia no existe No 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 existes No existes No existes No Justicia Tolerancia Igualdad Participación Igualdad Igualdad Democracia Justicia Tolerancia Libertad Participación Igualdad Responsabilidad Igualdad Justicia Tolerancia Tolerancia Oye Despierta ¿Qué haces dormida? Tenemos mucha tarea Ay es que estoy cansada Pero Aguarda ¿Cómo entraste a mi casa? Me abrió tu mamá Oye ¿Qué crees? ¿Qué creo? Tuve un sueño muy extraño ¿En serio? ¿Qué soñaste? Soñé con los valores Soñaba con justicia Con igualdad Con libertad Democracia Pluralismo Responsabilidad Tolerancia Y participación ¿En serio? ¿Pero qué crees? Descubrí algo en ese sueño ¿De qué descubriste? En ese sueño Descubrí Que los valores Están en ti ¿En mí? Sí En ti En ellos Y en todos Pero Primordialmente En uno mismo Los valores democráticos Son las cualidades Que tenemos Como seres humanos Que nos ayudan A formarnos Como personas Para poder vivir Pacíficamente Y en armonía Exacto Los valores Nos ayudan A ser mejores personas ¿Y qué mejor ahora Como jóvenes Para poderlos llevar a cabo El día de mañana? Porque nosotros Como jóvenes Somos el presente Y el futuro del país Porque finalmente Es todo Y nada ¡Bravo! 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 ¡Bravo!